Muy buenas tardes, la Fundación del Tucumán en el marco de sus 35 años les da la bienvenida a este ciclo de encuentros que hemos denominado Mano a Mano. En esta oportunidad hoy vamos a conversar con Guillermo Rael, el expresidente de Produnoa, una empresa muy importante de bebidas. Guillermo, bienvenido. Va a coordinar este encuentro Virgilio Rael, el presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de GlobeUp. Bienvenido, Virgilio. Gracias a todos por participar en este encuentro y te doy la palabra para comenzar con esta entrevista. Gracias, Solé. Gracias por tu presentación. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, Virgilio. ¿Cómo estás? Un gusto de estar con vos y con toda la gente que nos acompaña hoy. Gracias, sí. Bienvenido a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por estar ahí. La idea, como son muchas personas, es que ustedes puedan hacernos llegar preguntas y comentarios a través del sistema de preguntas y respuestas que tienen abajo en el chat o de preguntas y respuestas. Y yo se las voy a hacer llegar a Guillermo para que enriquezcamos este diálogo con el aporte de todos ustedes. Guillermo, bueno, arranquemos charlando conociéndote un poco más a vos personalmente, si te parece. Porque vos sos ya tucumano por adopción, pero parece que tenés una tonada santiagueña a estrenar. Así que contanos cómo es tu historia. Bueno, mi historia arranca hace 62 años en Santiago del Estero. Bueno, he nacido en Santiago. He hecho mi escuela primaria y secundaria en Santiago del Estero. Y después, a los 18 años, me trabajé a Tucumán. Esto hace 44. Para cursar la carrera de contador público nacional en la Universidad Nacional de Tucumán. Arranqué cinco días después del famoso golpe de Estado tan doloroso para la historia argentina. Allá por el año 76. Y bueno, y egresé de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 81. Así que bueno, desde esa época, desde el año 76, bueno, estoy viviendo en Tucumán. Después, circunstancias de la vida, cómo significa la construcción de una familia. Me he casado en Tucumán. Tengo mi mujer tucumana, mis hijos tucumanos. Ahora tengo un par de nietos tucumanos. O sea que realmente, más allá de que tengo un grupo de amigos y algunos parientes en Santiago del Estero, pero gran parte de mi familia más cercana está aquí en Tucumán. Por supuesto. Contanos de... En la primaria y secundaria fuiste a un colegio privado, un colegio público. ¿A dónde ibas en Santiago? Hasta el cuarto grado iba a un colegio privado, el Colegio San José de Santiago del Estero. Después, por una decisión de mi padre, quería que fuera un colegio mixto. En realidad me pasaron a una escuela pública, a la Escuela Nicolás Avellaneda, donde terminé mi primaria. Y después mi secundaria la hice en la Escuela de Comercio Antenor Ere Ferreira en Santiago del Estero. O sea, hice unos primeros años de mi educación formal en un colegio privado, pero después el grueso lo hice en la educación pública. Inclusive la universidad, ¿no? Qué lujo, qué lujo poder haber tenido esa educación pública que hoy está como un poco más deteriorada, lamentablemente. Yo creo que, por lo menos, gente de mi generación y de algunas posteriores, yo creo que hemos tenido la dicha y la suerte de poder, digamos, acceder a una excelente formación, tanto en la escuela primaria y secundaria. Y, ¿por qué no decirlo? En una formación de excelencia, como creo que hemos tenido todo lo que hemos tenido, la posibilidad de cursar nuestras carreras en la Universidad Nacional de Tucumán, ciencia económica en mi caso. Sí, verdaderamente estoy de acuerdo con vos. Yo también soy un producto entero de la formación en las instituciones públicas. Contarle a tu familia de allá. ¿Vos venís de una familia empresaria, de una familia profesional, clase media, clase alta? ¿Cómo es tu historia desde ese punto de vista? Bueno, provengo de una familia de clase media. Mi padre era ingeniero agrónomo. Tenía unos campos en Santiago del Estero. Se dedicaba a la agricultura. Hacía principalmente algodón en Santiago del Estero. Mi madre era docente. Se jubiló como docente. Teníamos un buen pasar. Gracias a Dios hemos vivido de manera, sin que nos sobre nada, de manera acomodada. Y con una muy buena y férrea educación familiar. Perfecto. Lo cual les permitió mandarte a estudiar a Tucumán y soportar los costos de una educación que es pública, pero igual. ¿Cómo era tu vida aquí en la universidad? Contanos dónde vivías y cómo era tu vida durante esos años. Bueno, arranqué, como te decía, ya por el año 76. Mis dos primeros años de la universidad. He salido del confort de mi casa y me he tenido que venir a una pensión. Si bien es cierto, era una pensión familiar, era una casa de familia en donde parábamos con mi hermano y dos primos. Éramos cuatro personas. Era una familia muy buena, de apellido Saleme. Vivíamos en la calle Paraguay y Rivadavia, ahí cerca de una famosa fábrica de jabones, que todavía recuerdo. A las noches cuando quemaban los cebos. Pero bueno, fue una experiencia muy linda en donde la verdad que esos primeros años me han servido para valorar ciertas cosas que tenía en mi casa, ciertas comodidades que tenía en mi casa. Y he empezado a usar el transporte público y la verdad que ha sido, creo que, una de las cosas que me marcó, me marcó en cuanto a, como te decía recién, a valorar las cosas que a veces uno tiene y cuando le falta recién las cae en cuenta, ¿no? Así que viajaba. ¿Cómo y usted lo tomabas ahí para ir a la facultad? Bueno, caminaba tres cuadras desde Rivadavia y Paraguay hasta Rivadavia y Chile. Ahí tomaba el 17, que cruzaba toda la ciudad hasta llegar a la parte de atrás de la Quinta Agronómica. Cursaba en algunos anfiteatros o en el Block Lila, como era el de Ciencias Económicas. Nunca me olvido. Y para volver salía a la calle Roca, al frente de la Quinta Agronómica, y ahí me tomaba el 3, que me dejaba justamente en Montiagudo y Paraguay. O sea, eran recorridos que demoraban aproximadamente en esa época, con el tráfico que había en ese entonces, aproximadamente 40 minutos, más o menos, de viaje tenía entre el lugar donde estaba parando y la Quinta Agronómica. ¿Recuerda con cariño esa época? Con mucho cariño, con mucho cariño, con un gran agradecimiento a la gente que nos recibió en su casa, porque si bien es cierto, era una familia relativamente humilde, pero la atención que teníamos, el trato que teníamos, siempre lo recuerdo y lo valoro muchísimo. Perfecto, qué bueno. Te quería preguntar, ¿tu formación no terminó con la universidad? Porque creo que has hecho un posgrado, ¿puede ser? Sí, he hecho el programa de alta dirección en el IAE en Buenos Aires, en el año 88, que ha sido una muy buena experiencia, y después he hecho algunos cursos posteriores, digamos como un exaligno del IAE, y por año tomaba dos o tres seminarios que eran de mucho valor y era una muy buena actualización para mis conocimientos. Y la verdad que he hecho un grupo de amigos en ese programa, que era gente mucho más grande que yo, he tenido que pasar una serie de entrevistas para que, con la edad que tenía, me permitieran participar en ese programa de alta dirección. Yo estaba por cumplir 30 años y era uno de los requisitos que tenía que tener una serie de experiencias en empresas y demás para que te admitan en ese programa. Pero para mí ha sido una formación muy valiosa y tan importante como la que he recibido en el título de grado en la Universidad Nacional de Tucumán. Perfecto. Yo quiero que, mano a mano, Guillermo, despejemos el contrapunto que hay entre ese joven universitario, hijo de profesionales en Santiago del Estero, y una docente que se iba en ómnibus a la facultad, y el empresario que construiste, porque vos no es que heredaste una empresa, no es que vos, tu familia era empresaria y vos la estás gestionando, sino vos fuiste el artífice de este camino que me interesa muchísimo recorrer, porque seguro está lleno de aprendizajes. Además de aprender, fuiste profesor en la facultad, ¿cierto? Sí, sí. He arrancado, he tenido, creo que son 15 años aproximadamente, mi carrera docente. He arrancado un poco antes de recibirme, como ayudante del Instituto de Investigaciones Económicas. He trabajado mucho con el doctor Valeriano García, que después fue como asesor del Banco Mundial. Después he tenido una beca del... Además, Valeriano fue fundador de la Fundación del Tucumán, Valeriano García. Exactamente, un economista muy destacado, la verdad. Muchísimo cariño. Porque en ese momento, la verdad que quería tener una formación un poco más completa, y hacía algunas materias también de la carrera de licenciatura en Administración, y he hecho algunas materias también de la licenciatura en Economía. Me gustaba mucho la Economía. Después he hecho un trabajo con una beca que he ganado en el CONICET, con el doctor Víctor Elías, también una eminencia, donde hacíamos un trabajo de investigación respecto de la evolución de las empresas del sector público en Tucumán, en aquella época, Ferrocarril Argentino, Obras Sanitarias, Entel y demás. Ese trabajo también ha sido una gran enseñanza para mí, y obviamente, sobre todo, por el hecho de tener contacto directo, en su caso, con el doctor Valeriano García, y también después con el doctor Víctor Elías. Lo recuerdo con mucho cariño. Y después, me he volcado un poco al tema de Administración, al área de Administración, en donde empecé como Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Organización y Administración, hasta que, en el año 90, he ganado el concurso como profesor adjunto, y que mi carrera docente terminó cuando arranqué con mi actividad empresaria en el año 95, cuando arrancamos con la compra de la empresa, de la cual soy ahora principal accionista. Perfecto. Es decir, fuiste profesor hasta que arrancaste con SECO, con tu actividad empresaria, que fue ahí por el 95, ¿correcto? Sí, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que veía, de alguna manera, que el hecho de haber incursionado en la actividad empresaria, en una empresa radicada en otra provincia, no me iba a permitir dedicarme a la facultad, y obviamente, atender lo que era, en su momento, había una cantidad de alumnos importante en las comisiones que uno manejaba, entonces iba, de alguna manera, iba a descuidar un poco mi trabajo dentro de la universidad. Entonces, en ese momento, tomé una decisión en lo que es mi proyecto, te diría, de vida, en la parte laboral y empresaria, entonces opté por enfocarme y dedicarme a full a la empresa. Perfecto. Contanos ahora, vengamos a la actualidad, y después vamos a volver del recorrido ese del profesor que estaba renunciando, porque se iba a dedicar a la actividad empresaria, y vamos a hacer un poco esa historia, pero hoy, contanos los datos más hard de la empresa SECO, y de Puro Sol, que son dos empresas, en volumen, como para que dimensionemos de qué empresa estamos hablando. Bueno, en realidad, la empresa SECO, en realidad, se llama ProNoa, es una empresa que se dedica al embotellado de gaseosas, en la cual hemos comprado esta empresa, junto con un par de socios, en su momento, allá por el 2 de mayo del año 95. En ese momento, era una empresa que tenía una cierta inserción fuerte en la región NOA. Bueno, en ese momento, era una empresa que, digamos, elaboraba, para que te des una cuenta, más o menos elaborábamos cinco sabores en dos tamaños. Bueno, ese proyecto hoy en día, significa que nuestra empresa ya tiene una inserción, para decirlo a nivel nacional, estamos en la gran mayoría de las provincias de nuestra República Argentina, por supuesto, en algunas más incipientes que en otras. Y lo que era para tener una dimensión en escalas, en ese momento, nuestra empresa era un poco menos de la cuarta parte de lo que es hoy. Impresionante. Impresionante el crecimiento y el proceso de nacionalización de la empresa, de una empresa que era regional, en el mejor de los casos, que vamos a tratar de ir entendiendo. Y acá aprovecho para hacerte una pregunta, que nos hace llegar José Antonio Russo, de la empresa Equipos Electromédicos, y dice, Estimado Guillermo, los hermanos secos comenzaron vendiendo soda en sifones. Luego de vaivenes económicos, y ya posicionada en el mercado de Santiago, se expandieron hasta la venta. Actualmente es una empresa exitosa con productos de calidad. Explica el desarrollo de esta última etapa. Gracias. Es decir, José Antonio nos dice, a ver, contame qué pasó desde entonces, desde la soda, o desde que vos la compraste, que era una empresa la cuarta parte de ahora, hasta ahora. Recién has hecho una síntesis. Expansión nacional. ¿Qué más pasó en la empresa? Bueno, en realidad, esta es una empresa, digamos, de origen santiagueño. Obviamente, mucha gente le parece una paradoja que una gaseosa tenga la marca seco. Hemos sido motivo de algunas cargadas, como sabrás, digamos, o como pueden suponer. Pero bueno, ese era el apellido de la familia que fundó esta empresa, que tenía una sodería, tenía una fábrica de hielo, y en algún momento incursionó, incursionó, digamos, comprando unos concentrados a una empresa Cadbury, y comercializaba una gaseosa muy tradicional en Santiago del Estero, que nos identifica, que es un ícono en la provincia, que es la famosa Vilseco, que era una botella ámbar, una botella marrón, como una botella de cerveza, y que es un sabor, digamos, que mucha gente lo identifica con un sabor manzana, pero en realidad es una esencia de manzana, pera y banana. Eso arrancó, bueno, esta gente, la familia Seco, después tuvo una serie de inconvenientes financieros, falleció uno de los hermanos, de los socios, y esta gente le vendió al que era embotellador de cruz en Santiago del Estero, que era un señor que se llamaba Miguel Tawil. Este señor, Miguel Tawil, la tuvo a la empresa hasta el año 91. Ahí la compraron dos empresarios santiagueños que venían del rubro de la construcción, se llamaban Enrique Miguel y Luis Caporaletti, y arrancaron con esta empresa. Y nosotros hemos aparecido en el año 95 en plena ebullición en el efecto tequila, que esta gente había decidido enfocarse en el negocio de la construcción y obviamente desprenderse de esta empresa que estaba enfocada a un mercado distinto y a una dinámica de consumo masivo diferente a la que ellos estaban habituados. Entonces, tomando y asumiendo algún riesgo, hemos decidido avanzar en la operación de compra de esta empresa, como te decía, en el pleno suceso de lo que se llamó y se conoció en aquel momento el efecto tequila. ¿En ese momento la empresa estaba en problemas? ¿Estaba complicada financieramente o le estaba yendo bien cuando vos compraste? Bueno, aquí te engancho con otra actividad que he tenido. O sea, nosotros teníamos una empresa de consultoría. Nosotros hacíamos consultoría principalmente en áreas de control de gestión, finanzas y básicamente también en lo que era política de empresa o dirección estratégica. A nosotros nos contratan los dueños de la empresa para que hiciéramos un diagnóstico estratégico. Nosotros considerábamos que esta empresa con mi socio en ese momento Julio Soria que creo que también ha sido profesor de la Fundación del Tucumán teníamos una consultora que se llamaba Sonnenfeld y con esta empresa hicimos este trabajo y hemos llegado a proponerle a los socios un proceso de reestructuración de la empresa y un relanzamiento comercial de la misma. En su momento esta gente ha decidido los anteriores accionistas a venderla a la empresa en ese momento era difícil encontrar inversores sobre todo por lo que se estaba gestando que era como te decía recién el tema del efecto tequila y así que ahí asumiendo algunos riesgos y acompañados con un socio estratégico que nos acompañó con un poco de dinero y aportando algunas garantías como contra garantía de los socios que se estaban yendo hemos abordado esta empresa y el plan que le proponíamos a los accionistas ejecutarlo en este convenio de management que queríamos hacer bueno lo hicimos ya en una empresa que era propia claro claro es decir que vos te acercás a la empresa como consultor diciendo señores hay que hacer esto que era lo que ellos te pedían pero finalmente lo terminás haciendo vos a eso como dueño interesante y rescatemos ahora volvamos volvamos a esto de la consultoría que hablamos porque Sonenfeld fue una consultora muy importante y muy prestigiosa yo me acuerdo perfectamente y tus áreas tus áreas hay de consultoría cuáles eran tus especialidades principalmente en el tema financiero en temas económicos y lo que te decía recién en la parte que era la política de empresa o la dirección estratégica lo que hacíamos era este diagnóstico estratégico la elaboración de la estrategia el desarrollo de las estructuras organizacionales la definición de los procesos de avance o los sistemas de dirección bueno hacer todo un relevamiento de los recursos humanos la adecuación de las estructuras en cuanto a sus capacidades en cuanto a sus expectativas bueno hacíamos una serie de trabajos y a diferencia de otras consultoras nosotros en ese momento y de alguna manera para diferenciarnos de otras consultoras que tenían muchos más años que nosotros en el mercado mucho más prestigio también por supuesto nosotros nos involucrábamos mucho en la gestión o sea que no solo recomendábamos lo que había que hacer sino nos poníamos a trabajar codo a codo con los empresarios a intentar resolver o implementar las recomendaciones que nosotros le dábamos perfecto Guillermo ahora no te saques ese sombrero que te acabas de poner de nuevo muchos años después de consultor de Sonnenfeld especialista en finanza en gestión estratégica en control de gestión con ese sombrero puesto ¿qué le podemos decir hoy al empresario al microempresario que está atravesando un momento de pandemia de situación económica muy compleja ¿qué sugerencias le daría a los empresarios que nos están escuchando con el sombrero ese del consultor? Bueno yo creo que lo básico en esto principalmente yo creo que cada uno en su actividad y en función del conocimiento específico que tiene de la misma es muy importante hacer un diagnóstico un diagnóstico de factores externos y un diagnóstico de factores internos factores externos significa cuestiones relacionadas con el contexto y factores internos definiendo las capacidades que tiene cada uno en su empresa otra cosa que es importante hacer digamos una vez que está definido esto es definir objetivos políticas y planes de acción objetivos muy concretos digamos si es posible operativizados operativizados significa definir un marco temporal definir una meta alcanzar definir los recursos con los cuales uno va a trabajar en obtener esos objetivos definir lo que otra cosa que se conoce en el aspecto teórico pero bajando y poniendo los pies sobre la tierra es definir las políticas o sea es el marco dentro del cual se van a mover las decisiones que uno tome a los fines de alcanzar esos objetivos que se ha establecido y después lo más importante es establecer los planes de acción o sea es la metodología con la cual uno tiene que llevar adelante esta tarea para eso siempre es importante y es aconsejable que cada uno y en la medida y en la dimensión de su empresa digamos pueda tener la asistencia lo que yo les llamo de modelos conceptuales o sea de modelos conceptuales es la cuestión teórica que nos permiten instrumentos de análisis para sacar conclusiones y ver con mayor claridad la realidad ¿de acuerdo? para eso sirven los modelos conceptuales pero lo más importante una vez que uno aplique ese modelo conceptual lo que tiene que hacer es desarrollar una metodología de trabajo esa es la clave yo creo que los empresarios en su momento también cuando tenían el rol de consultor yo digo que el gran desafío es tener una metodología de trabajo es ser un metodólogo no con recetas mágicas yo creo que no hay actividad en el mundo que se manejen con recetas mágicas a veces a veces compramos algún esquema teórico algún esquema conceptual importado o creemos que aplicando una receta que le ha funcionado a uno bien no va a funcionar a nosotros también lo que creo que tenemos que tener la habilidad la capacidad y el enfoque pragmático siempre con los pies sobre la tierra en desarrollar esas metodologías de trabajo esa es la clave conociendo obviamente las limitaciones que uno tiene conociendo el contexto en donde uno se va a desarrollar y manejando un poco también las expectativas que tiene uno a nivel personal perfecto y hace poco te escuchaba decir algo así como que poner el foco en aquello que te hace ganar dinero y en aquello que te hace perder dinero es decir como estar muy atento a no sé si será ingreso y egreso o te referías a otra cosa no no en realidad lo que yo siempre digo y el gran desafío que tenemos todos los empresarios es conocer la base del negocio o sea la base del negocio es donde se juega el dinero del mismo la base del negocio es aquellas cosas que a una empresa le permiten ganar dinero en algunos casos es tener un proveedor con un producto exclusivo tener una una cartera de cliente haber encontrado un producto único diferenciado del resto entonces eso es la base sobre la que se estructura un negocio ¿de acuerdo? a la par de tener clara esas variables esos conceptos siempre es importante tener los procedimientos o las actividades necesarias para hacer realidad esa base del negocio entonces para poder explotar ese negocio yo tengo que realizar una serie de actividades y las tengo que hacer de manera eficiente entonces bueno eso es lo importante yo siempre y una primera pregunta que hacía en mi época de consultores y ahora me la hago yo personalmente digo che y este negocio ¿qué es lo que hace ganar plata a este negocio? ¿por dónde entran los beneficios? ¿o qué cosas digamos tendría que hacer dentro de mi empresa para que esos beneficios sean mejores? ya sea mejorar mis precios de venta mejorar mis costos de compra mejorar mis procesos industriales o sea ¿qué tengo que hacer digamos para que pueda fortalecer mi cuenta de resultados? gracias Guillermo valiosos consejos de un experto consultor y empresario ahora volvamos a esto pero ya volvamos vos como como empresario y te voy a hacer un par de preguntas que nos han hecho llegar Víctor Manuel Penida del Banco de Córdoba dice ¿qué desafíos un gran amigo un gran amigo tuyo perfecto ¿qué desafíos te planteó la pandemia en tu empresa y cómo lo enfrentaste y también dice ¿cómo ve el futuro de tu empresa post pandemia? y Juan Manuel Pizarro de Pizarro Climatización dice ¿cómo proyecta su empresa ante un mercado tan cambiante? bueno a ver vamos primero con lo de con lo de Víctor yo creo que la situación de la pandemia nos ha puesto obviamente a a reformular ciertos planes en un contexto que para nosotros hace tiempo era absolutamente impensado gracias a Dios nuestra actividad está dentro de las actividades esenciales que no ha sufrido las consecuencias más severas de esta pandemia o sea hemos podido seguir trabajando porque estamos dentro de la actividad de rubro alimenticio lo que sí ha significado un esfuerzo adicional en ciertas cuestiones que tienen que ver con la logística de aprovisionamiento y con la logística de distribución de nuestros productos ¿por qué? porque todos los días y conforme ha ido desarrollándose la pandemia en algunas zonas digamos sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires el tema del traslado de los insumos que la mayoría proviene de esa zona que son los concentrados son las preformas son productos químicos teníamos que resolver la cuestión logística por la posibilidad de que estos camiones puedan transponer los límites provinciales en provincias que se habían puesto muy estrictas en estos controles lo mismo sucedía con los productos terminados que nosotros despachábamos a nuestros distribuidores ese era otro problema que teníamos que resolver que de alguna manera nos complicaba el abastecimiento a los mercados también ha habido otras situaciones que ha habido provincias que estaban en el peor momento de esta pandemia que eran provincias que estaban cerradas en donde muchos distribuidores acompañados por aportes que hemos hecho de la empresa de nuestra área comercial de nuestra área de marketing hemos implementado un sistema que ha funcionado y nos sacó del apuro como es la venta telefónica ¿por qué? porque nuestros distribuidores visitan con determinada periodicidad los puntos de venta los puntos de venta son los negocios minoristas entonces atento a que no podían los preventistas salir y había muchas restricciones para que se puedan mover los camiones de la distribución en el caso puntual de estos distribuidores hemos implementado en muchos casos la venta telefónica la asistencia telefónica a estos puntos de venta entonces nos ha permitido explorar ciertas prácticas o ciertas cuestiones operativas que en otros escenarios posiblemente nunca lo hubiésemos implementado y creo que esto nos ha dejado una enseñanza importante nos ha fortalecido en ciertas cuestiones que como te decía recién es probable que ni siquiera lo teníamos como uno de los objetivos dentro de nuestra empresa y creo que nos ha hecho transitar este camino y miramos con buenas expectativas el futuro desde el punto de vista de lo que es nuestro mercado y nuestro negocio por supuesto que estamos dentro de un contexto económico global dentro de Argentina muy complicado y obviamente vamos a estar de alguna manera supeditados al comportamiento del poder adquisitivo de la gente en el futuro y obviamente tendremos que ir manejando con políticas comerciales algunas estrategias referidas en ese sentido a los fines de poder abastecer y seguir con un buen ritmo de ventas claro esto que contás me quedó una pregunta sin responder la segunda la segunda me puedes ¿cómo proyectas tu mercado tan cambiante? bueno el mercado cambiante siempre ha sido un mercado cambiante es que estamos habituados a mercados cambiantes o sea mercados cambiantes significa digamos escenarios que de alguna manera permanentemente la competencia se encarga de modificar entonces ya sea por cuestiones externas que hoy el problema es negociar con nuestros proveedores que en su gran mayoría son multinacionales que están teniendo alguna dificultad o están viendo digamos de alguna manera con cierta preocupación lo que puede pasar con el tipo de cambio oficial con el tema del abastecimiento de estos productos importados entonces obviamente atento a cada una de estas variables que se modifican atento a cada una de esta posición ya sea de proveedores o clientes que se modifican o acciones de nuestra competencia tenemos que estar preparados atentos y responder digamos a cada una de estas circunstancias que nos vayan tocando vivir perfecto déjame que rescate dos cosas importantes que has planteado una es el entorno y el mercado siempre es cambiante es decir que un modelo de negocio siempre debe ser revisado ahora cambió mucho eso de verdad con la pandemia y el otro tema es como la pandemia impulsó nuevos procesos nuevos procedimientos impulsó cierta innovación en todas las empresas y hay cosas que empezamos a hacer que son buenas que no las teníamos planeadas a principios de año eso pasó en todos o en casi todas las empresas y es bueno es algo bueno que sucedió de algo muy malo por supuesto que es esta pandemia mira sobre el tema este también de la pandemia Víctor Chimale dice Guillermo ¿cuáles son las expectativas de consumo para los próximos meses en función de las limitaciones de reuniones por la pandemia? Bueno en realidad es una de las preguntas que que me encantaría tener una respuesta a Víctor me encantaría conocer o saber o tener digamos cuál puede ser el comportamiento y todo va a depender digamos cuánta duración tenga esta cuarentena digamos y cuánto se va a hacer ¿Bajaron las ventas en la cuarentena? No 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 la verdad que de alguna manera y esto es obviamente haciendo una evaluación y sacando alguna conclusión de lo que ha sucedido nuestros productos principalmente son productos destinados a consumo hogareño o sea y sobre todo eso ha sucedido nosotros tenemos cuatro tamaños cuatro presentaciones en los productos medio litro litro y medio dos litros y cuarto y tres litros claramente los la oportunidad de consumo del medio litro y del litro y medio se ha perdido porque eso va destinado a negocios de gastronomía escuelas kioscos ese tipo de canal si se ha fortalecido la venta de los calibres más grandes y de consumo hogareño y como ahora la gente tampoco tiene posibilidades tantas posibilidades de salir a consumir afuera en bares restaurantes yo creo que eso ha significado un escenario dentro de esta situación compleja por la que estamos atravesando de alguna manera para nosotros creo que favorable lo que sí creo que la verdad que el gobierno tiene una tarea muy dura muy difícil para encarar sobre todo en el sentido de cómo va liberando actividades para que de a poco la actividad económica que ha ido perdiendo peso y relevancia en ciertos sectores que han pasado en esta cuarentena muy mal puedan empezar a recomponerse va a depender mucho de cómo se maneje ese proceso de liberar actividades a los fines de cómo va a responder la actividad económica porque creo que el gobierno en ese sentido a través de los IFE de las asignaciones universal por hijo y otros aportes que ha hecho los ATP que le ha dado a las empresas de alguna manera ha sostenido parte del consumo lo que creo que eso tiene un plazo perentorio eso tiene un límite yo creo que el límite ese se va a ir manejando o se va a ir corriendo de manera gradual conforme se puedan ir restableciendo algunas actividades lo entiendo estoy de acuerdo Guillermo yo como observador externo no soy especialista en el mercado de las bebidas pero veo un mercado súper competitivo con algunos jugadores muy potentes como la Coca-Cola es decir de alguna manera supongo que no es tu competidor más directo la Coca-Cola sino quizás algunas marcas regionales pero ¿cómo se compite en un mercado tan fuerte y con jugadores tan poderosos? Bueno es una pregunta que permanentemente nos hacemos o sea en realidad nosotros tenemos claramente en nuestros planes estratégicos donde trabajamos codo a codo con nuestros asesores de marketing en definir un poco de buscar el posicionamiento de nuestro producto o sea nosotros tratamos de ser una opción digamos en cuanto a la ecuación calidad-precio más conveniente y que podamos competir con las marcas franquiciadas entiéndase marcas franquiciadas a las que maneja la firma Coca-Cola y la firma Pepsi nos cuesta mucho más trabajo competir con las marcas nacionales regionales en cada una de las zonas en las que intentamos abordar ese mercado entonces la estrategia ojalá ojalá siempre pudiera competir con esas marcas que utilizan políticas comerciales parecidas a la nuestra o sea acciones de marketing buscar posicionamiento de marca con acciones publicitarias lo que pasa que las marcas digamos no franquiciadas similares a las nuestras regionales bueno compiten con otras con otras estrategias en otras estrategias significa con un poco más de agresividad en los precios con disputarnos los distribuidores que están disponibles en el mercado bueno se aplican distintas metodologías de trabajo como para poder llevar adelante un mercado dinámico y de una competencia bastante dura se entiende y es un desafío sobre todo me imagino hay algunas marcas regionales que son muy fuertes en su zona y que son tu principal competidor volvamos al tema de la industria del sector de las bebidas José Gerardo Pérez Monge hace una pregunta que creo que es interesante porque es una tendencia que se ve en tu industria que es ¿cómo afronta el desafío de adaptación a las nuevas tendencias alimenticias más saludables sin azúcar blanco sin conservantes dañinos para el organismo? Bueno tenemos desarrollada una línea dentro de la empresa una línea de aguas saborizadas y una línea de productos cero azúcar o sea sin agregado de azúcar esta es una línea que está hoy lanzándose al mercado en estos días y que va a ser una opción saludable atento a esta movida que hoy está sucediendo y que creo que tiene ya media sanción en el en el Senado en cuanto al rotulado de los productos alimenticios que tengan ciertos componentes que entre comillas se consideran dañinos para la salud en este caso para convertir la obesidad en el tema del azúcar después estará en el consumidor la decisión de tomar uno u otro producto pero tenemos desarrollado una línea de productos también para dar una respuesta a este nuevo escenario que hoy se está gestando en nuestro país perfecto cuál la estrategia de marketing y acá vamos a empezar a tocar un tema que es apasionante porque trata del fútbol yo veo que dentro de la estrategia de marketing tiene una estrategia fuerte que tuvo tu empresa es participar como sponsor en el mundo del fútbol ¿nos podés contar por qué hicieron esto? yo creo que podés estar motivado al menos parcialmente porque sos futbolero pero seguramente hay otros elementos que te han llevado a una estrategia tan fuerte contanos de eso bueno en realidad esto lo he hecho transgrediendo algunas decisiones en la empresa y obviamente con la posición negativa de nuestro asesor y nuestro gurú de marketing el licenciado Roberto Nicolás pero bueno como has dicho vos es de alguna manera es una pasión para mí el fútbol he tomado contacto con muchos presidentes de clubes de distintas categorías en el área metropolitana y en el interior del país soy presidente de un club en Santiago del Estero eso me ha permitido esa vinculación y creía de alguna manera que en el tema de publicitar en las camisetas de fútbol iba a generar una situación más amigable de nuestros productos en el proceso de introducción en ciertos mercados que eran un poco más esquivos a nuestra marca entonces si yo me pegaba a esa pasión que significa el fútbol a ese hincha de fútbol y generaba algún grado de familiaridad de ese hincha con nuestra marca iba a abordar el mercado con un mayor nivel de facilidad en algunos casos se ha dado y en otros casos no pero bueno muchos negocios y en muchas decisiones que uno toma a veces lo hace por prueba y error pero como te decía recién permanentemente Roberto Nicolás que ustedes lo conocen bastante ahí en la fundación me retasea los presupuestos no me deja que invierta más en la esponsorización de los clubes y quiere destinarlo a otras acciones publicitarias y de marketing no hablemos de este año que estamos con el fútbol en una situación muy extraña pero el año pasado que un año normal ¿en cuántas camisetas estaba seco? hemos llegado a estar creo que en 78 camisetas o sea por supuesto en distintos formatos por decirlo de alguna manera en algunos casos estábamos en la clavícula en algunos casos estábamos en la espalda en algunos casos estábamos en el pecho que era obviamente lo más costoso y bueno esto como te decía recién ha sido una política a partir de mi inserción como dirigente en la ciudad del fútbol argentino me permitió tomar contacto con muchos dirigentes de distintas categorías entonces de lo que sería el área metropolitana entonces hablaba con clubes de la B metropolitana de la C y de la D y hacíamos un paquete y arreglábamos con todos para poder tener en nuestra publicidad en las camisetas de estos clubes bueno incluso un par de equipos de la primera ¿cierto? sí, sí en su momento hemos estado en Arsenal hemos estado en en Unión de Santa Fe en Colón en Atlético Tucumán y en Defensa y Justicia ahora quedamos en Defensa y Justicia y en Atlético Tucumán bueno obviamente cuando estaba San Martín en primera también hemos estado en la camiseta de San Martín y en los clubes tucumanos creo que hasta ahora que se interrumpió el contrato con San Martín en ambos creo que llevamos como 10 años de presencia ininterrumpida como sponsor de ambas instituciones tucumanas perfecto y vos sos hincha de Mitre de Santiago de Mitre esa es mi pasión esos son los colores que llevo que llevo en el alma del club del cual soy hincha de que tengo uso de razón por más que bueno he venido después a Tucumán pero bueno uno esas son esas cuestiones que tiene grabado a fuego en su corazón en sus sentimientos y es una pasión difícil de explicar ¿y quién te llevó a ser hincha? ¿quién te llevó a la cancha? mi padre mi padre cuando era muy muy chico 6, 7 años nos llevaba a ver partidos de fútbol en ese momento en la liga de Santiago se jugaban los días sábado y los días domingo nos llevaba a ver todos los clubes inclusive mi padre era de un club distinto era de un club que se llamaba Central Argentino de la banda de una ciudad que está pegada con Santiago Lestero y nos llevaba a ver a mi hermano a Pachi y a mí nos llevaba a ver fútbol bueno mi hermano se identificó más con el equipo que ganaba siempre que era Central Córdoba nuestro clásico rival yo era un poco o bastante más sufrido y me identificaba con el otro equipo que era un poco más aguerrido el equipo capaz que con menos poder dentro del mundo del fútbol y bueno y ahí empezó mi identificación con este con este club obviamente con peleas históricas con mi hermano de chicos porque obviamente éramos hinchas de los clásicos rivales como aquí en Tucumán salvando las distancias las instituciones es como que uno fuera de San Martín y otro de Atlético perfecto y hoy sos presidente de este club y eso te llevó además hoy a ser vicepresidente de la AFA vicepresidente tercero de la AFA contanos cómo hablemos un poquito de fútbol cómo ves la AFA cómo ves el fútbol además y el fútbol en el interior en realidad me involucro digamos dentro de la dirigencia deportiva si bien es cierto siempre y toda mi vida he ayudado a este club a Mitre de afuera pero en el año 2011 tocamos fondo en junio del 2011 tocamos fondo inclusive se incendió parte de las instalaciones de las oficinas del club y demás y ahí he sido cuando he tomado una decisión muy difícil de involucrarme directamente como presidente de la institución ¿por qué? porque cuando uno asume cargos de este tipo y sobre todo cuando uno se pone al frente de esta institución o ahora como el cargo que tengo en la AFA uno se expone a ciertas cuestiones que más tienen que ver no con la racionalidad sino con la pasión o sea la pasión del hincha es muy difícil de administrar cuando las cosas van bien todo es color de rosas y cuando las cosas van mal alguien tiene que ser responsable de esa situación y principalmente los responsables son los dirigentes de esas malas circunstancias por las que a veces atraviesan los clubes algunos casos con responsabilidad y el otro caso por otras circunstancias que posiblemente no tengan nada que ver con decisiones que hayan que hayan tenido o que hayan tomado así que bueno a partir de ahí en su momento me ofrecen participar como asambleísta nuestra institución jugaba en el torneo federal A nos ofrecen participar en la contienda política de aquella tan comentada elección del 38-38 entre Segura y Tinelli entonces ahí he tenido la oportunidad de representar a los clubes de la categoría del federal A con la gente con el presidente en ese momento de Talleres de Córdoba hemos representado a todos los clubes de la categoría del federal A y ha sido en el momento en donde me he involucrado un poco en las contiendas políticas de la Asociación del Fútbol Argentino ha sido en el año 2015 allá por el mes de septiembre que creo que ha sido la primera vez que entraba en la AFA y bueno ahí ha sido que hemos trabajado cuando estabas entrando la AFA fue la votación 38-38 no, no en ese momento de alguna manera llego a la AFA porque antes nunca había pisado la acción del fútbol argentino entonces en ese momento se genera esta gran disputa que ha sido una disputa que ha trascendido la dirigencia deportiva ha habido digamos gobernadores y gente digamos de mucho peso político que estaba interesado en el resultado de las elecciones esas de AFA y después terminó en ese famoso en esa famosa votación del 3 de diciembre del año 2015 con un empate que para mí ha sido una cuestión fortuita del famoso 38-38 con 75 electores digamos entonces eso significó un punto de inflexión en cuanto a la dirigencia deportiva en la acción del fútbol argentino hubo después una prórroga de mandato de segura después vino una intervención propiciada por la Colmebol y la FIFA hubo una junta normalizadora y a partir de ese proceso entre lo que ha sido todo el año 2016 y principio del 2017 digamos es que se gesta este espacio que se ha dado en llamar el Ascenso Unido en donde los clubes del interior a través del Consejo Federal y de su presidente que era Pablo Tobillino hemos armado un espacio junto con todos los que eran los clubes del Ascenso Metropolitano y es así que de alguna manera hemos propiciado la llegada de Chiqui Tapia al presidente de la Nación del Fútbol Argentino Perfecto Ser vicepresidente de la AFA ¿te ha hecho ganar más amores o más odios? No soy el blanco de un montón de críticas y soy el culpable de muchas situaciones que a veces no tengo ninguna responsabilidad y no he tomado ningún tipo de decisión en ese sentido obviamente el hecho de involucrarse primero como presidente de un club y después meterse en el Comité Ejecutivo de la Ación del Fútbol Argentino una institución que tiene una gran visibilidad siendo el fútbol una pasión nacional yo creo que a uno le da visibilidad y lo hace blanco de una serie de innumerables críticas obviamente ha sido una de las sesiones más difíciles que uno ha tomado ¿por qué? porque obviamente es una decisión en donde a veces tiene que soportar algunas críticas y en muchos casos críticas que son infundadas pero bueno es el costo de involucrarse es el costo de participar y a los fines de generar algunos cambios algunos cambios que de afuera son difíciles de producirlos bueno estando ahí adentro uno intenta generar ese proceso de cambio de alguna manera para fortalecer lo que es los clubes del interior y obviamente fortalecer los clubes del ascenso me imagino que para vos ha sido esas cosas que decir uy ¿por qué me está tocando esta situación tan difícil que tiene que ver con San Martín porque de alguna manera asumía que te podía generar algunos odios dentro de tu propia provincia y además tengo la impresión de que era un club con el cual vos tenés simpatía además ¿qué podés decir? ¿qué pasó con San Martín en el ascenso? No simplemente que ha sido lamentablemente nos ha encontrado en esta posición en lugares distintos o sea que en ese sentido había una excelente relación con el presidente de San Martín con su comisión directiva y lamentablemente San Martín tenía la expectativa de que habiéndose interrumpido el campeonato de la manera que se había interrumpido producto de esta pandemia consideraba y creía que tenía los méritos deportivos suficientes como para que la AFA lo proclamase ascendido entonces esta situación obviamente no se compadecía con la opinión de muchos otros clubes en virtud de que faltaba casi un tercio del campeonato por jugar y había muchos clubes que tenían las expectativas de pelear el ascenso entonces esa situación obviamente no fue del agrado o mi posición en ese sentido no fue del agrado de la directiva de San Martín y eso ha sido que ha generado algunas situaciones pero creo que el tiempo las va a superar y obviamente en algún momento seguramente esta situación se puede entender porque no es un tema ni personal ni es un tema de alguna animosidad que haya en la dirigencia deportiva en contra del club San Martín yo he sido sponsor de San Martín 10 años más aún tengo mis sobrinos hijos de mi hermana fanáticos de San Martín uno de los hijos de mi hermano fanáticos de San Martín mi yerno fanáticos de San Martín mi compadre fanáticos de San Martín tengo un montón de amigos fanáticos de San Martín que imagínate que todos los días me taladran el cerebro con este tema pero bueno había en este caso había una decisión digamos colegiada una decisión de todos los equipos de la categoría que obviamente con la cual coincidía obviamente a los efectos de resolver este tema como se ha definido en su primer momento los ascensos jugando en la cancha como se dirimen estas cuestiones deportivas bien bueno dejemos el fútbol un ratito que es un tema apasionante y volvamos al tema empresarial Guillermo vos sabés que en la fundación nosotros nos preocupa y nos ocupa los empresarios sobre todo los empresarios pequeños porque sabemos que la están pasando difícil en la Argentina en general y en la Argentina con pandemia mucho más en una crisis más aguda si se quiere ¿qué pensás de esto de ser empresario en la Argentina? y la pregunta sería ¿cómo ser empresario y no morir en el intento? Mirá yo siempre he sido en ese sentido a ver yo creo que lo que yo he hecho en Argentina si hubiese estado viviendo en otro país es muy probable que no lo haya podido lograr la movilidad digamos en cuanto a la cuestión empresaria y en la cuestión digamos en cuanto a la formación la movilidad que ofrece hoy nuestro país es muy difícil encontrar ni siquiera en países similares de nuestra región hablemos de Sudamérica y creo que más allá de estas vicisitudes por las que uno tiene que transitar por estas cuestiones de los vaivenes económicos por estas situaciones de crisis recurrentes en nuestro país yo creo que si uno se logra adaptar que posiblemente tenga que hacer una gran abstracción y tenga que tener un espíritu de propensión al riesgo un poco más importante que el promedio o la media yo creo que es un país que nos brinda una enorme oportunidad y creo que a partir de esta crisis se van a abrir un montón de oportunidades se van a abrir un montón de oportunidades ¿por qué? porque esto va a pasar va a haber muchos empresarios que por distintas razones pueden digamos cambiar de rubro cambiar de actividad y están dejando a veces empresas que tienen su mercado están dejando empresas que tienen desarrollado un negocio están dejando empresas que tienen un portafolio de productos que después de un proceso de adaptación yo creo que puede ser interesante abordar y puede ser muy importante seguir adelante lo que sí considero que una de las condiciones que tiene que tener cualquier empresario no solo en nuestro país sino en todo el mundo es la capacidad de aguante de soportar ciertas cuestiones de no a ver de no flaquear en situaciones extremas yo creo que a veces es difícil a veces uno como nos podía haber ocurrido en algunos momentos de mi vida empresaria que a veces me levantaba a la mañana temprano y no sabía para dónde ir yo creo que he superado esos momentos esos momentos donde uno está un poco aturdido en donde uno tiene que tratar de poner los pies sobre la tierra de buscar gente con la que pueda intercambiar ideas hacer algo de catarsis en algunos momentos buscar en algún momento la opinión de gente que nos pueda ayudar o hacer ver con claridad o hacer encontrar o encontrar la luz al final del túnel como para poder seguir adelante por eso aún en épocas de crisis yo creo que hay posibilidades de generar cosas que interesante lo que has planteado Guillermo que tiene que ver con decir bueno a ver a veces la angustia el día a día el aturdimiento no es un buen consejero a veces si hay que revisar y cambiar el modelo de negocios pero a veces hay que persistir y hay que adaptar pero no renunciar creo que es un buen consejo pensar y creo que es de mucha sabiduría saber cuándo hay que cambiar y cuándo hay que persistir y seguir empujando creo que eso es muy importante esa templanza para cualquier empresario y creo que en este caso y es un consejo que creo que trato de de transmitírselo a mis hijos yo creo que en este contexto como nos tocó vivir en la crisis tan profunda como fue en el año 2001 2002 yo creo que las empresas pueden perder cuestiones materiales cuestiones patrimoniales pero lo que creo que nunca deberían perder es el crédito es el crédito yo creo que en estos momentos yo creo que es muy importante cuando uno tiene dificultades sentarse con el banco sentarse con el proveedor da las explicaciones del caso a veces va a recibir respuestas que no son para nada agradables a veces hasta pueden ser frustrantes pero yo creo que como digo siempre uno puede perder la casa puede perder el auto puede perder una máquina puede perder un depósito y en algún momento lo podrá recuperar lo que es difícil es recuperar cuando uno ha perdido la credibilidad cuando uno ha perdido la reputación eso es muy difícil recuperar entonces bajo cualquier circunstancia bajo cualquier contexto y obviamente en la medida donde uno tenga la fortaleza de ánimo principalmente tenga una visión en cuanto a a la estrategia como para salir adelante y reflotar su negocio yo creo que son elementos que debería considerar y tener muy en cuenta brillante y 100% de acuerdo ahora hablemos no del empresario que ya o el microempresario que ya tiene su empresa y su emprendimiento sino del emprendedor de aquel que tiene ganas de empezar algo nuevo que que sugerencia que consejo le daría al que está queriendo armar algo ahora y en todo caso otra pregunta es ¿qué rubro en qué rubro crees que puede haber oportunidad en qué sectores crees que puede haber oportunidades para arrancar una empresa hoy? Mira posiblemente no sea el más indicado como para decir cuáles son los sectores hoy que potencialmente puede tener una mejor perspectiva porque hay negocios que se pueden plantear en el negocio minero puede haber negocios que se pueden plantear en el desarrollo de software puede haber negocios que se puedan plantear en consumo masivo yo creo que en todas las áreas si uno tiene una capacidad de análisis tiene de alguna manera los recursos y me refiero a los recursos en cuanto al conocimiento y a veces algunos recursos en cuanto a la parte financiera yo creo que son todos proyectos perfectamente abordables yo creo que no hay un sector elegible más aún creo y lamentablemente esta circunstancia no solo por los factores que tienen que ver con la pandemia sino por los factores que tienen que ver con el contexto económico que estamos viviendo Argentina está de liquidación digamos hay muchas empresas que hoy estaba escuchando con algunos asesores de Buenos Aires de estudios importantes que se están buscando los empresarios desprenderse de sus negocios muy por debajo del valor que tienen sus compañías yo creo que hoy quien tenga la capacidad de resistir o la capacidad de resiliencia o la capacidad de tener digamos la fortaleza de ánimo para enfrentar estas situaciones de crisis yo creo que tiene hoy en el país una gran oportunidad y el emprendedor yo creo que hoy como hablábamos la vez pasada yo creo que instituciones como en su momento bueno la fundación del Tucumán como en su momento fue Junior Achimen yo creo que deberíamos propiciar deberíamos ponderar y cuidar y apoyar a todos aquellos que de alguna manera en pequeña escala o en mayor escala generemos valor agregado en el mundo en actividad económica ¿por qué? porque yo creo que hoy estamos discutiendo más en un proceso de redistribución y hoy creo que lo que tenemos que empujar motivar esa gente que se involucre con capitales de riesgo a generar valor y en esto de generar valor y de hacer una empresa nueva me lleva indefectiblemente a pensar en la juventud y el momento que está atravesando la juventud que está atravesando su juventud justamente en estos momentos tan difíciles ¿no? y tengo dos preguntas que nos han hecho llegar los asistentes que te quiero transmitir a ver qué pensás al respecto Daniel Alfredo Godoy dice ¿podría tomar a un joven de 22 años como empleado? me imagino como contrapunto la pregunta de Daniel Alfredo Godoy es que tenés una planta una empresa grande de mucho tiempo así que debes tener empleados de mayor edad ¿y qué pasa ahí con las generaciones? pero quería hacer foco en el tema de la juventud y José Luis Monager del Centro de Patología Raquidia dice ¿cómo puede comenzar un chico hoy? nuestro país le da la oportunidad hay desánimo ¿no? la juventud en general la población está con desánimo y la juventud que es el que debe tener toda la energía me parece que está como golpeada por el país por la pandemia sí yo creo que bueno vamos a vamos a responder las preguntas Virgilio después hacemos un análisis un poco más global y general primero cuando uno contrata gente fundamentalmente en los recursos humanos uno ve principalmente el nivel de actitud de compromiso y cierto grado de conocimiento que tenga específico sobre el área que tenga que cubrir y esto es un mensaje a muchos jóvenes en algunos casos profesionales y otros casos no en donde hoy lamentablemente cuando he tenido oportunidad de hacer entrevistas laborales que en muchos casos trato de involucrarme en ese tema porque yo creo que en la conformación de los equipos de trabajo es fundamental es como llevándolo al terreno del fútbol es a la hora de elegir los jugadores es la mitad del resultado de la campaña si vos te equivocas en la elección de los jugadores es probable que después los resultados no sean lo que uno pretende entonces lo que veo y esto sí es una crítica a los jóvenes con los cuales he tenido algunas entrevistas que están más preocupados por a ver su calidad de vida que por un desafío laboral digamos así o sea anteponen ciertas cuestiones que tienen que ver con los momentos de recreo con la dedicación al trabajo que con el desafío laboral o el plan de carrera que puedan tener en una empresa eso lo digo a nivel general como una reflexión que me llamó la atención en este último en estos últimos tiempos lo que creo es que hoy el nivel a ver de tolerancia a la frustración en los jóvenes actuales es mucho más bajo del que tenemos que nosotros nosotros estábamos dispuestos a veces como digo yo a pelear con el diablo a asumir desafíos que estaban hasta muchas veces por arriba de nuestras propias capacidades hoy creo que deberíamos a nuestros jóvenes fortalecerlos en la cuestión anímica en la cuestión emocional o sea como para que puedan digamos estar preparados para el fracaso estar preparados para equivocarse el equivocarse es algo natural o sea lo que es un problema es persistir en el error digamos o sea es imposible que alguien sea perfecto y acierte todas las decisiones yo me mando macanas todos los días cuando estoy trabajando el problema es que trato de resolver las cuestiones trato de que alguien me haga dar cuenta de que estoy equivocado y rápidamente hacer el duelo tomar una decisión distinta o modificar la decisión equivocada que he tomado entonces estas cuestiones que tienen que ver con el factor anímico es lo que creo deberíamos trabajar en nuestra juventud y después en aportarle ciertas herramientas necesarias o ciertos conocimientos necesarios a los fines de que vean de que la actividad de empresaria no es para genios es para gente práctica y lógica o sea ser empresario no es para genios o sea hace más cercana la actividad empresaria entonces o sea para ser prácticos lógicos y con una predisposición al sacrificio posiblemente un poco más que lo que tiene la media entonces eso es no es otra cosa digamos es tener un poco una claridad conceptual el tener como te decía esos modelos conceptuales que te den claridad a la hora de tomar buenas decisiones ser un adecuado transmisor de esas decisiones porque las tienes que comunicar para que otra gente la ejecute liderar en la contención liderar en 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 marcar el camino en la conducción con el ejemplo eso son esas son las cuestiones claves que uno necesita y creo que hoy la juventud ante el más mínimo ante la más mínima frustración abandona no tiene tolerancia al fracaso entonces deberíamos trabajar en eso digamos yo creo que como te decía recién el mundo de los negocios no es para genios genios habrá 5, 6, 10 Beso Bill Gates bueno toda esta gente que tiene las empresas estas que le llaman los unicornios Galperin y toda esa gente que obviamente ha tenido ha estado iluminado en un momento y ha encontrado una necesidad en el mercado y ha generado una explosión pero el resto de los empresarios la mayoría hay gente normal que posiblemente tenga esa propensión al riesgo distinta a lo que puede tener otra persona que tenga decisiones prácticas que tenga un análisis lógico y una vocación digamos un poquito más al esfuerzo que a la comodidad ¿por qué? porque obviamente cuando uno tiene una empresa cuando uno libra un cheque o cuando uno tiene un personal a cargo obviamente que ya no duerme de la misma manera que si no lo tuviera ¿no? Seguro y esta propensión al riesgo para hace que a veces nos vaya bien y a veces nos vaya mal que haya éxitos y que haya fracasos ¿cierto? en el camino y me acuerdo hablando de éxitos y fracasos de una charla que tuvimos en el marco de la Fundación del Tucumán con Marcus Dantus que es un Shark Tank una persona que apoya a muchos emprendedores además en México y él decía que en Latinoamérica tenemos un problema con el fracaso y un problema con el éxito porque no toleramos tanto el éxito con lo cual es un serio problema está como mal visto muchas veces el éxito y eso va en contra de la actividad empresaria pero tampoco toleramos el fracaso y la actividad empresaria indefectiblemente lleva a que uno asuma riesgos y en el camino atravesamos fracasos si vos tenés una actividad empresaria larga y has asumido riesgos en todos estos años ¿qué fracaso podrías compartir que hayas tenido en todos estos años o riesgos que hayas asumido bueno a veces haber tomado la decisión en su momento de haber intentado abordar una empresa me acuerdo eran jugos concentrados en Concordia en donde no he hecho una correcta evaluación del carácter de los socios con los que me estaba involucrando y me ha ido pésimamente mal y así como eso tengo un montón de decisiones y decisiones que me equivoco todos los días o sea decisiones que tengan que ver con una estrategia comercial decisiones que tengan que ver a veces con una negociación con un proveedor pero lo importante como te decía recién es la capacidad de reconocer el error no persistir en el mismo y tomar las medidas correctivas lo antes posible pero yo lo que creo es que en ese sentido es importante y creo que es fundamental tener que eso no te a ver que no te impida que sigas arriesgando que no te impida que sigas adelante con tu negocio digamos porque a veces ciertas situaciones te inmovilizan ciertas cuestiones te bloquean yo lo que creo que rápidamente uno tiene que salir de ese de esa de esa situación y enfocarse de nuevo en lo que tiene que hacer digamos hacer el duelo como digo yo hacer el duelo rápido dar vuelta a la página y seguir adelante es así Guillermo seguirías invirtiendo en la Argentina en Tucumán ¿pensás seguir invirtiendo o no? sí sí por supuesto sí yo creo que hoy Argentina es un lugar que nos va a brindar una gran oportunidad y creo que Tucumán es una provincia importante como para encarar cosas la verdad que uno se ha enfocado bastante más en Santiago del Estero porque hay una ley de promoción industrial en donde hay un reintegro de de parte de la inversión que uno realiza hay exenciones con impuestos provinciales y una serie de otros beneficios digamos pero Tucumán tiene una potencia una dinámica en el mundo de los negocios muy distinta a lo que es Santiago del Estero por lo cual creo que Tucumán con el potencial que tiene con las industrias principales digamos la industria azucarera la industria citrícola el campo yo creo que tiene una una potencia importante y seguramente va a brindar una una gran oportunidad digamos tema de bueno dentro de tus rubros los desarrollos inmobiliarios que hoy ante esta inestabilidad del dólar está seguramente atravesando un momento un paréntesis dentro de 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 los volumen de negocio que puedan tener pero yo creo que es una es una provincia sobre todo Tucumán y San Miguel de Tucumán que tiene una dinámica distinta a las otras provincias del norte Guillermo yo creo que en esta hora 20 que hemos estado charlando ha dicho cosas muy valiosas pero muy valiosas de verdad y ha sido tu testimonio de ser empresario de ser empresario en el norte de ser empresario en la Argentina de hacerte empresario creo que tu testimonio muestra la importancia que tiene la formación la capacitación la un empresario que ha asumido riesgos y que ahí donde había a veces crisis o problemas supo transformarlo en oportunidades y de esa manera combinando tu formación con oportunidades ha podido devenir un empresario exitoso que además aplica las metodologías rigurosas en la gestión de tu empresa me quedo con todo un testimonio muy generoso de parte tuya y además creo que quizás lo más alentador que has planteado es que ser empresario no es para genios es para personas con cierta vocación con ganas de hacer un efecto extra de asumir algunos riesgos y sobre todo de pensar cómo agregar valor cómo agregar valor en el mercado cómo satisfacer a los clientes porque sin clientes satisfechos no hay ninguna empresa que pueda subsistir quiero pedirte Guillermo que cerré mano a mano excepcional que hemos tenido con un mensaje final para la gente que nos ha estado escuchando y te quiero agradecer muchísimo la generosidad de todos los conceptos y tus ideas que han compartido con nosotros bueno principalmente hay una cuestión general para todo toda actividad inclusive para nuestro desempeño dentro de de nuestra vida no solo en la actividad empresaria yo creo que entramos muchas veces en discusiones que tienen que ver con cuestiones ideológicas para mí la cuestión ideológica queda relegada en un segundo plano yo creo que debemos profundizar creo que deberíamos reflexionar precisar y consolidar cuestiones que yo les llamo filosóficas que tienen que ver con principios que tienen que ver con la ética tienen que ver con los valores tienen que ver con la equidad tienen que ver con la justicia yo creo que deberíamos refundarnos digamos cada uno como persona y refundarnos cada uno como sociedad en ese sentido o sea dejar de pensar si tengo una ideología tal o cual lo que hemos dicho muchas veces la famosa grieta que hay en nuestra sociedad y en todos los rubros y creo que en definitiva lo más importante es que volvamos a refundar lo que hoy les llamo las cuestiones filosóficas las cuestiones de base el hilo conductor sobre la que van a pasar todas nuestras decisiones esas cuestiones que te decía las enumeraba de alguna manera puede faltarme algún concepto otro que tiene que ver con los principios los valores la ética la justicia la equidad yo creo que eso es fundamental y creo que deberíamos empezar a reflexionar sobre esas sobre esas sobre esas cuestiones y creo que en el fondo cuando uno trabaja con respeto con humildad sin sin salirse de ciertos cánones que tienen que ver con estas cuestiones que hablaba de filosofías de plantearnos desafíos de cuestionarnos las cosas que hacemos o sea aún considerando que estamos haciendo el camino correcto en nuestra empresa por ejemplo teníamos dos sabores te doy un pequeño ejemplo y hago una pequeña digresión para que se entienda dos sabores que andaban muy bien el sabor limón y el sabor pomelo entonces hemos decidido desarrollar otra versión del sabor o sea complementaria le hemos puesto el título de el limón intenso y el pomelo intenso desafiando a nuestros mejores sabores y la verdad que haber intentado hacer eso en la suma de ambos nos ha ido mejor entonces yo creo que ese es el claro ejemplo de que uno debería desafiarse permanentemente las cosas que está haciendo cuestionarse aun cuando uno considere que es exitoso y creo que eso a uno lo hace pisar la realidad y lo hace ver con mejor perspectiva el futuro gracias Guillermo excelente tus palabras en relación a ponernos a discutir sobre temas de valores y temas de filosofía pensarnos más en serio y salir de la grieta es una excelente invitación y la invitación a superarse a uno mismo generando un competidor del propio producto exitoso porque si uno no compite contra uno mismo lo va a hacer otro así que me parece que ese espíritu de desafiarse a uno mismo es un excelente mensaje final también gracias Guillermo los quiero invitar gracias a todos ustedes por habernos acompañado los quiero invitar a que nos acompañen el jueves a las 6 de la tarde vamos a tener un encuentro con Damián Valenzuela Mayer de Latin American Invest así que un encuentro con una visión internacional Damián es un gran amigo además es panelista de CNN tiene una visión de los negocios extraordinaria así que los invito a que nos acompañen este jueves muchas gracias a todos gracias Guillermo